Es una demanda improcedente, mal fundada y carente de base legal. Ahora bien, en cuanto a la inhibición de la magistrada, ella actuó de acuerdo a las normas procesales. En virtud de que contra ella, los abogados de la parte demandante tienen una querella frente al Consejo del Poder Judicial. Lo que vamos a pedirle a Dios es que cuando asignen otro juez, que la Corte de Apelación Civil asignen otro juez, ese juez también no tenga un sometimiento por parte de su abogado. Porque vamos a demostrar en el tribunal, el doctor Magallanes y la barra de la defensa, y quien le habla, José Chavarría, de que contra Cristino Rodríguez, Cristino Rodríguez lo que es un ente fiscalizador, él en ningún momento ha difamado y por lo tanto es una querella improcedente, temeraria y carente de toda base legal. Acompañado el bloque a unanimidad hemos estado aquí dando apoyo, porque entendemos que la declaración advertida por el colega Cristino Rodríguez, han sido cumpliendo con lo que le ha dado como responsabilidad la ley, siendo normativo y fiscalizador de los bienes del municipio de San Francisco de Macorís. El bloque de nosotros con la vocera, Domitila Acosta, la solidaridad se impone y esta es una familia y nos mantendremos unidos dando apoyo a Cristino Rodríguez.